Queremos decirles gracias a los niños, las niñas y los jóvenes, los grandes héroes del futuro. Gracias por descubrir más lugares para jugar en casa y lavarte las manos muchas veces. Gracias por comprender que la manera de acercarte a tus abuelos con una sonrisa era por videollamada. Gracias por cumplir tus clases en línea y ayudarnos a entender la tecnología. Gracias por adaptarte con valentía e imaginación a esta nueva normalidad. Gracias, muchas gracias. Ahora nos volvemos a encontrar en las aulas, con mascarillas, sana distancia y reforzados con las dosis de las vacunas para un nuevo desafío. Seguir construyendo tu futuro. Eres el héroe con quien nos volveremos a encontrar con mucha alegría. Nos vemos pronto. ¡Gracias!